Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer esto exactamente con otra construcción más cómoda que inventaron creo que en los 70, ¿vale? Voy a hacer bucles for Lo bueno de los for es que lo que hay en hago en cuatro líneas en un for va en dos. For y in range 10, dos puntos. Pringy. ¿Qué crees que va a hacer eso? No Va a ser del 1 al 9, ¿vale? Voy a hacer una cosilla ¿Cómo era para no imprimir la línea? Era como en L igual a era algo así, ¿no? Para no imprimir el salto de línea. Para que salga todo en la misma línea No lo hemos visto Es que en PCIng era Python print sin salto de línea Era algo así, en L Ah, no, 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 ya está, ya está Era en Creo que era así, ¿vale? Esa la sí que se ve más bonita Cuenta hasta el 9 Tengo que poner siempre el número siguiente I ¿Vale? Si pongo 11, cuenta hasta 10 10 For y in range No, yo quiero contar hasta 10 Si quiero cambiar el número en el que empiezo Tengo que poner ¿Era esto, no? Sí, creo que sí Ah, como no tiene el móvil tiene que hablar ¿De qué está haciendo algo? Tiene que estar haciendo algo A ver lo que hace esto ¿Qué creéis que va a hacer? Voy a poner aquí un print Para que haga salto de línea ¿Vale? De 3 a 10 La tabla del 2 El tercer número que ponga es el salto ¿Vale? Gracias Y para atrás Eso cuenta de 10 a 0, ¿no? ¿Sí o no? Qué gente Ellos no hablan ¿Sí? No ¿Por qué no? De 0 a 10 De 3 a 10 Números pares Y esto cuenta Hasta 1 No cuenta hasta 0 Porque siempre hay que poner siguiente Entonces dice Adrián Que aquí pone menos 1 ¿Es que sí? Y efectivamente Hay que poner menos 1 Venga Otro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?